Siendo las 12 horas con 20 minutos, nos constituimos legalmente en el Salón Anexo a Cabildo, mismo que se ubica en el Salón de Sesiones del Ayuntamiento al interior de la Presidencia Municipal de Guadalajara, lugar que se señaló para la tercera reunión ordinaria de la Comisión Edilicia de Asuntos Metropolitanos, que de manera conjunta se llevará a cabo en esta ocasión con la Comisión Edilicia de Medio Ambiente, lo anterior de conformidad a lo establecido en los artículos 40, 41, 42, 43, fracción segunda y 44 del Reglamento del Ayuntamiento de Guadalajara. El de la voz en mi calidad de presidente de esta comisión, me permito nombrar lista de asistencia a los que integramos esta comisión. Síndico Ana Bárbara Casillas, Regidor Juan Francisco Ramírez, Regidor Ricardo Villanueva, Regidor Felipe Rosas y el de la voz en mi carácter de presidente de esta comisión. Y a continuación voy a nombrar la Comisión Edilicia de Medio Ambiente, Presidente, Regidor Bernardo Maquis Petrini, Regidor Rosalía Arredondo Chávez, Síndica Ana Bárbara Casillas García, Regidora María de los Ángeles Arredondo Torres, Regidor Salvador de la Cruz Rodríguez Reyes. Les informo a ustedes que una vez tomada lista de asistencia, estamos presentes la totalidad de los integrantes de ambas comisiones, por lo cual declaro que existe acuerdo legal y se tienen como legales los acuerdos que en esta sesión emanen. Procedo a continuación a poner a consideración de ustedes el orden del día para su aprobación. Punto número uno, lista de asistencia y declaración del quórum. Punto número dos, lectura y aprobación del acta de la sesión anterior. Punto número tres, dictamen que expone la iniciativa de decreto, mediante el cual se aprueba el hacer una consulta ciudadana a los usuarios del Bosque de los Colomos, además de implementar políticas públicas para desincentivar el uso del automóvil, para su lectura y discusión y en su caso aprobación. Cuarto, informe sobre los avances de la iniciativa de decreto municipal para la creación de la Asociación Intermunicipal Metrópoli Guadalajara. Quinto, asuntos varios y sexto, clausura de los trabajos de la sesión. Por lo que, señoras y señores regidores, pongo en su consideración el orden del día propuesto y en prototación económica. Perdón, antes de poner a consideración, les pregunto si a algunos de ustedes tienen algún comentario de la misma. Y no siendo así, pongo en su consideración el votación económica, así se aprueba el orden del día mencionado. Aprobado por unanimidad. Agotado el primer punto del orden del día, a partir de este momento se declaran como válidos todos los acuerdos que se dirían de la reunión de trabajo conjunto con la Comisión Edilicia de Medio Ambiente y se procede con el punto segundo, que consiste en la aprobación del acta de la sesión del día 11 de diciembre del año 2015, pidiendo a los regidores integrantes de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, manifiesten en votación económica si es de aprobarse la omisión de la lectura, considerando que todos ustedes recibieron el documento de manera oportuna. En votación económica, les pregunto si se aprueba la omisión de la lectura del acta de la sesión anterior a los regidores de la Comisión de Asuntos Metropolitanos. Aprobado. De la misma manera, procedo a someter a consideración de los regidores integrantes de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, la aprobación del contenido de la misma o si alguno de ustedes deshace alguna palabra, uso la palabra para hacer alguna mención al respecto. No habiendo quiénes, pregunto si se aprueba. Ah, perdón, adelante por favor. No, no, del acta de la sesión anterior. Del acta de la sesión anterior, no hay ningún comentario. Pongo en consideración de los regidores integrantes de la Comisión de Asuntos Metropolitanos, si es de aprobarse el contenido del acta de la sesión anterior. Aprobado. Continuando con el tercer punto del orden del día, pongo a su consideración entrar en materia de aportar, analizar y en su caso aprobar la propuesta de dictamen que expone la iniciativa de decreto mediante el cual se aprueba hacer una consulta ciudadana a los usuarios del Bosque de los Colomos, además de implementar políticas públicas para desincentivar el uso del automóvil. Les pregunto si alguno de ustedes quiere aportar en este sentido. Adelante, la regidora Rosalía y posteriormente la síndica. Con su permiso, presidente. En el dictamen propuesto correspondiente a la iniciativa de acuerdo municipal que tiene por objeto hacer una consulta ciudadana en los usuarios del Bosque de los Colomos, y además de extender la política de incentivar el uso automóvil de los edificios públicos, yo estaría dando un punto a rescatar, de que realmente con el inicio de donde el ciudadano está queriendo rescatar esa parte tan importante de la ciudad, tengamos nosotros mejor en bien, en poder extender que la política del estacionamiento se convierta también en una parte de bosque, ya que en el tema donde por medio conjunto con el gobierno del Estado, el gobierno municipal de Guadalajara, hoy en día la ciudad, los ciudadanos quieren que realmente el bosque pueda crecer más, lejos de buscar el poder meter estacionamiento, el poder dejar un lugar para los coches, pues se debe de buscar la manera de escuchar al ciudadano y sobre todo de generar que el bosque pues pueda crecer lo más que se pueda. Yo creo que ese espacio que está ahorita utilizándose como estacionamiento, debería de acortarse, debería de generar un más corto el poder tener ahí coches y poder generar que el bosque pueda crecer en su mancha y poder dar pues ese salvamiento que todo mundo está buscando. Hoy en día en las actividades que tuvimos el día sábado con el gobierno municipal y una campaña que está emprendiendo el gobierno del Estado con la intención de poder hacer firmas, hacer partícipe a la ciudad, a los ciudadanos, en donde lo que queremos es pues totalmente rescatar. Yo creo que en esa iniciativa yo sí estaría en la propuesta de que buscáramos que los espacios puedan regresar al bosque, que los espacios tengan más factibilidad para que sean más verdes y poder rescatar de lleno el bosque de los colombos. Es cuanto. Muchas gracias señor regidor, a continuación escuchamos a la síndico, por favor. Bueno, un poco en el mismo sentido, me parece que los ciudadanos han estado muy atentos al tema, me parece que un poco el tema del costo del estacionamiento se viene superando. Estuve el día, el viernes, al igual que el regidor Bernardo Maclis, en una rueda de prensa de colombos y después de eso tuve la oportunidad de hacer un recorrido por el bosque, viendo las mejoras y cómo han ido poco a poco las acciones, como el emparejamiento de las pistas de trote, la rehabilitación de los baños, la rehabilitación de las áreas de calentamiento. Pude ver avances, sin duda todavía hace falta, pero sí ya los he visto. Entonces, no sé si la consulta luego un poco haga ruido entre los ciudadanos o si podamos de alguna forma replantear las preguntas para que pudiera ser más útil la información que se arroje de ahí. Muchas gracias síndico, escuchamos ahora la regidora de Los Ángeles. Para empezar, me gustaría comentar que me parece que es una iniciativa muy buena, la del doctor Peterson, en términos generales estoy a favor y solamente en lo particular haría algunas observaciones referente a los reactivos, a lo que tiene que ver con la encuesta. Creo que es necesario que se haga la encuesta, simplemente creo, por ejemplo, en la pregunta número uno, creo que el orden de la pregunta está mal planteado, ya que dice la pregunta uno, con qué frecuencia visita el bosque y aquí te da opciones de una a dos veces, de tres a cuatro, de cinco a seis o diario o ninguno de los anteriores. Considero que la primera pregunta es, ¿usted visita el bosque de los colomos? Sí o no. Y a partir de eso, pues ya se pregunta la frecuencia. Al final, creo que simplemente es un tema de orden. También, a lo mejor, a mí me gustaría agregar otra pregunta o sustituir la número tres. En vez de que dijera, ¿ha pensado en dejar de visitar el bosque derivado del cobro de 20 pesos como cuota de estacionamiento? Pienso que la sustituiría o me incluiría una más que fuera, ¿qué le parece el incremento de cinco a 20 pesos en la cuota del estacionamiento? A, excesivo, B, razonable, C, injusto. Y otra pregunta, ¿le parece que existen opciones de transporte para llegar al bosque en lugar de la número cuatro? ¿Qué alternativa de transporte usaría en caso de ya no utilizar su vehículo? En el punto tercero, que es referente a destinar el estacionamiento de aquí del edificio del Palacio Municipal para bicicletas y para motocicletas, creo que es positivo, pero aclaro, creo que primero se necesitaría con los propios trabajadores de aquí del Palacio Municipal, primero hacer una pequeña encuesta, un pequeño censo para ver cuál es la demanda real o la necesidad real, para ver cuántos empleados, cuántos regidores, cuánto personal del que trabaja aquí de manera fija realmente necesita el espacio para una bici o para una moto, para que sea proporcional a la demanda, la oferta de espacios y obviamente si se necesita más o menos, yo creo que todos los regidores vamos a estar dispuestos a ceder nuestro espacio y que no sea solamente exclusivo para nosotros, compartirlo con los empleados del Ayuntamiento, pero sí creo que para saber la cantidad exacta que se va a destinar y no sea menos o no sea más, se haga primero una consulta con los empleados del Ayuntamiento y así sería lo justo y lo necesario para el servicio de todos, no solamente obviamente pues de los regidores. Básicamente esas serían mis aportaciones y que obviamente cuando se tenga, se le haga partícipe pues obviamente a estas comisiones de la propuesta de designación de espacios. Muchas gracias, regidora. Escuchamos a continuación al regidor Villanueva, posteriormente al regidor Francisco Ramírez. Sí, bueno, de mi parte cualquier mejora que se pueda hacer a los ítems del cuestionario, pues yo creo que es un tema que puede haber expertos en metodología y esto para tener lo mejor que se pueda hacer y yo creo que eso podría perfeccionarse en el sentido de tener un buen instrumento, digo yo la verdad es que no, tampoco sería un experto en eso. Yo de mi parte, a lo mejor lo que sí podría decir es que entiendo la vinculación que hay del tema de los colomos con el estacionamiento de aquí de Palacio y me parece una buena vinculación, es decir, el buen juez por su casa empieza y demostramos ese sentido aquí. Yo lo que diría es, punto número uno, el lugar que me corresponde, ahí está doctor, donado para el 50% ya sea de bicicletas o para que alguien pague por él. De mi parte, me sumo a dar esa muestra de entregar como señal el lugar que tenemos. Entonces, yo de mi parte, cuente con mi lugar de estacionamiento para cualquier iniciativa. Yo simplemente diría que a lo mejor lo que convendría también es vincularlo a algo que urge hacer en la ciudad y que tenemos una gran oportunidad histórica en Guadalajara. El tema de estacionamientos disuasorios debería ser un gran tema que podemos aprovechar. Yo sí creo que el tren eléctrico nos da la gran oportunidad de pensar en una red de estacionamientos disuasorios para que todos los que venimos y vivimos después de periférico, pues no tengamos que entrar a la ciudad con nuestro auto y que a lo mejor pudiéramos dejarlo en algún estacionamiento disuasorio para no entrar a la ciudad y eso podría pensarse en un primer anillo de estacionamientos en periférico o lo más cerca de periférico posible. Y otro de estacionamientos disuasorios ya para no entrar exclusivamente al centro histórico. Yo creo que con el proyecto de la línea 3 y ya uniéndolo por fin a la línea 1, perfectamente podríamos pensar en una red de estacionamientos que ayuden a eso, a que efectivamente no tengamos que traer nuestro carro al centro y que eso sirva para otro tipo de… Estos estacionamientos pueden efectivamente servir más para la bici o que quien quiera usarlos, pues pague para una causa como sean los colomos. Y yo sí creo que efectivamente estacionarse en el centro histórico, si va acompañado de un transporte público ya eficiente en la ciudad, debería ser muy caro para desincentivarlo. Pero tiene que ir junto con pegado, tenemos que ir haciendo una política para poder llegar al centro de manera más eficiente y tener un transporte público más eficiente y a la par ir desincentivando con políticas, si es necesario hasta monetarias, para desincentivar ese uso. Entonces, yo estoy de acuerdo y entiendo el vínculo que se está haciendo del tema del estacionamiento de aquí con los colomos, pero propondría que a lo mejor nos pusiéramos como objetivo y yo además de apoyar cualquier iniciativa de este tipo, doctor, a que a lo mejor trabajemos juntos un vínculo de esto mismo con un proyecto de estacionamientos disuasorios y eso también puede ayudar. Entonces, de mi parte era eso, ahí está mi lugar y ojalá y lo vinculemos también a una red de estacionamientos disuasorios, no solamente a los colomos este tema. Muchas gracias. Adelante, por favor, regidor. Muchas gracias, presidente. Yo también le adelanto que estoy de acuerdo con la intención de esta iniciativa, es un tema noble, es un tema prioritario, bosque de los colomos y pues también desintivar el uso del vehículo, como bien lo dice aquí nuestro compañero Villanueva. Pero sí me gustaría poner a su consideración, presidente, en el decreto, en el punto primero, lejos de que, para no separarnos de la figura de lo que viene siendo una consulta ciudadana y bueno, no politizar el tema del estacionamiento de los colomos, que si por eso no va la gente, etcétera, etcétera, quisiera muy respetuosamente proponerle que fuera apegado a la figura de la consulta ciudadana, que se pudiera dejar una única pregunta, que me permito poner a su consideración. Repito, para no separarnos de lo que viene siendo una consulta ciudadana. El gobierno de Guadalajara invertirá en la rehabilitación de los módulos de baños, en el mantenimiento de las áreas de calentamiento y juegos infantiles, en un plan de reordenamiento de los estacionamientos, se instalará señalética, se establecerá un sistema de riego para los árboles, así como la reforestación de 1.500 árboles. Como usuario del Bosque de los Colomos, ¿cuáles otras necesidades considera prioritarias? Es lo que quisiera poner en la mesa, Presidente. Muchas gracias, Presidente. La síndico, por favor. Bueno, respecto de la primera parte, que es la consulta de Colomos, creo que preguntarle a los ciudadanos es muy valioso, este gobierno está comprometido con eso, y me parece una buena pregunta la que propone el regidor. En cuanto al tema del desincentivo del uso del automóvil y del uso del estacionamiento en lo particular de aquí, comentar que me parece muy valioso lo que comenta la regidora Ángeles, y que está en el punto cuarto del dictamen, que es la revisión del uso de los lugares que se tienen en el estacionamiento subterráneo de aquí. Y me parece que sí, tal vez, el primer paso debiera ser esa revisión y también buscar que entonces sean los mismos empleados del ayuntamiento que pudieran aprovechar los que vienen en motocicleta o en bicicleta, porque sí me parece también un tema un poco delicado o arriesgado en este momento, dejar abierto el espacio a la ciudadanía en general, puesto que, como todos ustedes saben, dejamos las llaves de los vehículos, de los que se decida que se van a quedar, y también se encuentran oficinas ahí de los propios asesores, de jurídico, tenemos expedientes que aún son confidenciales. Entonces, pudiera ser mejor la alternativa de buscar, si hay espacios que reasignar, que se reasignen a los empleados del ayuntamiento que utilicen motocicleta o bicicleta, esa pudiera ser una de las salidas. De igual forma, coincido con el regidor Ricardo Villanueva, que el plan debemos verlo más ampliamente, y tal vez, y aprovechando que usted, regidor, también preside la Comisión de la Línea 3, verifiquemos qué estaciones multimodales estarán cerca, y entonces, tomemos una mejor decisión, con la opinión técnica también de la dirección de movilidad. Esos serían mis, pues también mis comentarios a ese respecto. Muchas gracias, síndico. ¿Alguien más desea hacer uso de la palabra? Adelante, Rosalía, por favor. Con su permiso, presidente. Yo lo propuesto, lo que veía en la encuesta, era de que, lógico sea, si tú le preguntas al ciudadano que si está dispuesto a pagar, pues va a decir que no, porque ¿quién está dispuesto a pagar 20 pesos? Yo creo que tendríamos que hacer la figura de que realmente vaya encaminada en mejorar y en poder, pues hacer que el bosque crezca, porque si le hacemos en la pregunta que viene en la encuesta, el poder decir si estás de acuerdo que te cobren 20 pesos, pues a nadie le gustaría pagar, si quien le vayan a preguntar va a decir no quisiera pagar y si fuera a regresar a los 5 pesos, va a decir los 5 pesos, si va a decir a los dos, pues a los dos. Y si es gratis, pues es mucho mejor. Entonces, yo creo que sí tendría que revalorarse la parte de la consulta. Yo estaría de acuerdo que fuera la participación, pero sobre todo con preguntas que realmente nos ayuden, porque el poder preguntarle a la gente si está dispuesta a sacar de su bolsillo y pagar, pues te va a decir que no. Y eso no daría a que tengamos que bajar el monto y a rato tener otra vez el problema de que la gente empiece a utilizar más el coche. Eso es cuanto. Muchas gracias, Regidor. Regidor Felipe, por favor. Bueno, sí, mi participación es en el sentido de generar en la parte del estacionamiento de Colomos, de lo que se está manejando para quitar los cajones de estacionamiento, aprovecharlo para un ciclopuerto puesto, que es un área pública. Y también comentar, pues que reforzar el comentario de la síndico, que en el tema del estacionamiento aquí en el ayuntamiento, creo que sí valdría la pena revisarlo minuciosamente, porque sí tenemos, como bien decía, documentos, los vehículos están abiertos, pero sobre todo el tema de que los ciclopuertos a la entrada y a la salida, en la rampa, primera es la inclinación no es la más adecuada, es decir, hay un riesgo para el mismo ciclista. No lo pudiera decir, pues aquí el Regidor, que de repente, no de repente, muy seguido anda en bicicleta y no es como lo óptimo para que se abra un tema público y puesto que también hay personas y vehículos circulando. También quisiera decir, pues que hay bastantes ciclopuertos aledaños y que en el caso de que hubiera necesidad de generar más, pues pudiéramos pedirle al área correspondiente, que es el área de movilidad, pues nos pudiera generar algunos puntos en donde se pudieran estar generando más espacios de ciclopuertos. Se le cuenta. Muchas gracias, Regidor. Regidor Ricardo Villanueva, por favor. Sí, doctor. Bueno, yo entiendo perfectamente que efectivamente el tema de cobros en cualquier modalidad es complicado. Puede ser utilizado hacia un lado o hacia el otro de manera conveniente. A mí me parece igual de perverso quitar los cobros sin ningún tipo de consulta a todas las unidades y sin ningún estudio de lo que eso va a impactar en su mantenimiento, en su seguridad, en todo eso, bajo la misma lógica de lo que dice el Regidor Rosalío. Bueno, quitar cobros es un aplauso y es igual de irresponsable si no se hace con un fin que verdaderamente esté sustentado. Y ya se hizo. Es fácil ganar un aplauso quitando un cobro. Y es muy complicado sustentar por qué 20 pesos un estacionamiento para algo ha de servir, sea una causa como que no lleven carro o sea un ingreso para mantener algo. Coincidiendo en que el tema de los impuestos, cobros, pues no debería ser materia de consultas públicas. O sea, se pierde una gran objetividad en el momento que es un tema del bolsillo. Pero se usa para, a veces para ganar aplausos y a veces es complicado ponerlos para generar un acto de responsabilidad, porque no hay duda que los cobros y los impuestos o los derechos o cualquier tipo de remuneración económica que tengan que dar los ciudadanos a sus gobiernos, pues más en este país donde hay poca relación entre lo que pago y lo que recibo, pues es muy complicado. Los países más avanzados en materia de lazos comunitarios tienen un indicador clave. Si uno quiere medir fácilmente qué tan cohesionada está una sociedad, podríamos medir nada más cuánto paga de impuestos sobre la renta esa sociedad. Y ahí podríamos ver los niveles de eficiencia de los gobiernos, los niveles de participación y de cohesión social. Los países más desarrollados en esa materia tienen tasas de impuesto verdaderamente altísimas, hay países que llegan al 50, 60 por ciento de tasas. México es uno de los países que menos impuestos sobre la renta cobra, por ejemplo, y las condiciones son las que estamos discutiendo hoy. Es que es complicado hablar de derechos, de impuestos, en un país donde esa relación todavía no queda clara de cuánto estoy pagando contra qué me están dando. Yo lo que diría es que, pues es que a mí tampoco me pareció que sin ningún estudio se quitaran las aportaciones que se daban en las entradas, porque no entendí para qué fue. Hasta ahorita sigo creyendo que fue para un aplauso. Y lo que me preocuparía de que hoy no se considere el tema del estacionamiento, así como se consideró, pues es que lo que no se quiera es un pellizquito. Pues aplausos y pellizcos hay que llevarse. Y si hemos dicho que los ciudadanos deben de opinar, pues que opinen. Termino diciendo que en la sección 3 de la consulta ciudadana, del reglamento de participación ciudadana, puede estar la solución a lo que estamos discutiendo hoy. Y de mi punto de vista, podríamos pasar la iniciativa, sí, digo, dice que podrán solicitar los organismos sociales a que convoquen a consulta ciudadana, uno, el ayuntamiento, y entiendo que esa es la intención que estamos teniendo y que la iniciativa del doctor Peter se entiende. Pero el artículo 300 a lo mejor nos resuelve y que pongamos y mandemos esta iniciativa, y dice el artículo 300 que el organismo social deberá, o sea, al que le corresponda, sea el Consejo Municipal, o sea el Consejo, cualquier organismo social de los que están en este reglamento, deberá analizar la solicitud de consulta ciudadana en un plazo no mayor a 30 días naturales y decidirá con el voto de la mayoría relativa de sus integrantes una de las siguientes opciones. Uno, admitirla en sus términos, dándole trámite para iniciar el proceso de la consulta, y dos, proponer modificaciones técnicas al texto de la propuesta sin alterar la sustancia de la misma e informando de ello al solicitante o representante común para su aceptación en el término de cinco días hábiles. Y ya, después dice, para estas modificaciones podrá auxiliarse de las entidades gubernamentales o instituciones de educación superior o SC, rechazar la solicitud en caso de ser improcedente, para lo cual deberá fundamentar y motivar su resolución y deberá notificar al solicitante o a su representante común su determinación. Cuatro, cuando se rechace una solicitud de consulta ciudadana, se podrá encauzar dicha solicitud como alguno de otros mecanismos de participación ciudadana establecidos en el presente reglamento. Yo creo que, digo, yo estaría de acuerdo en que hiciéramos ya el primer intento de poner, a mover esa maquinaria que está en este reglamento, que mandemos parte del ayuntamiento, yo estaría de acuerdo, esta iniciativa de consulta y que el organismo social haga uso del artículo 300 en cualquiera de las posibilidades que tiene, aceptarla, modificarla o rechazarla. Y yo creo que eso lo podrían determinar ellos. Yo, de mi parte, creo que lo podemos mandar al órgano social y que ahí lo delibere. Muchas gracias. Muchas gracias, regidor. Si me permiten, me gustaría hacer algunos comentarios, no sin antes agradecer la presencia de la regidora Guadalupe Morfín, que nos acompaña como presidente de la Comisión de Derechos Humanos, en esta convocatoria a las comisiones de asuntos metropolitanos y medio ambiente. Estoy completamente de acuerdo en todo lo que se ha marcado aquí y la sensibilidad que se ha establecido respecto precisamente a la iniciativa que tuve bien presentarles en la pasada sesión de ayuntamiento. Pero me gustaría hacer algunas pequeñas acotaciones. En primer lugar, bueno, insistir en que yo estoy claro que si nosotros llevamos a cabo una encuesta que vaya de la mano de preguntar a la gente si le gusta pagar por algo, pues lógicamente lo primero que nos va a decir es que no le gusta pagar por ello. De tal manera que me parece que la propuesta que hace el regidor Ricardo Villanueva es excelente en el sentido de que sea precisamente en apego al reglamento de participación ciudadana que recientemente aprobamos en esta administración y su artículo 300, que sean ellos los que se encarguen de definir cuáles son las preguntas que habrá que plantear. Porque yo creo que lo peor que podríamos hacer es centrarlo solo en preguntarle si a la gente le gusta pagar o no. Eso sería un absurdo. Me parece que lo que comentaba el regidor Rosalío de investigar si las personas…